Y estamos ahora sí en vivo. Bienvenidos al capítulo número 14 de Pixellers. Ya tenemos ahora sí, ¿cuánto? Tres meses en total. Tres meses y cachito. Tres meses y medio aproximadamente. Muchas gracias por estar nos acompañando desde todo este tiempo. Ya saben que aquí platicamos sobre todas las notas que ocurrieron en la semana en el mundo de la tecnología. Y uno que otro chiste. Y chisme también. Pero todo siendo un canal cristiano. No, no es cierto. No cristiano, pero respetuoso de las leyes. Y señores, esta semana tenemos un show bastante, bastante genial. Tenemos, uff, vamos a empezar con las notas. Acuérdate de abrir tu trelo. Ya, ya lo tengo. Dale. Primero que nada, Xbox acaba de mejorar la fuerza del Xbox Series S haciendo la vieja y confiable de descargar más RAM. Literalmente. Ya te lo vamos a explicar cómo está eso, pero técnicamente descargaron más RAM. Sí, literal y figurativamente, señores. O sea, no es... Es chiste, pero no es chiste. Es anécdota también. Parece también que los juegos que pusieron en Netflix, que ya no me acordaba que estaban ahí, pues como que no están funcionando muy bien. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la estadística que tiene todo eso. Google intenta avergonzar a Apple y como que no les estaba funcionando muy bien que digamos... También lanzaron Google ellos mismos avergonzándose a sí mismos. Tienen dos aplicaciones con el mismo nombre funcionando en este momento. ¿Qué? Ahorita se llama Google Meet. Hay dos aplicaciones. Bueno, ya les platicaremos ahorita. Tuvimos el evento de Samsung Unpack donde se anunció todo sobre los teléfonos flexibles de Samsung. Hay reportes de que los AIVs, o sea, los fabricantes de tarjetas de video, ya están cancelando... Ya está bajando la producción de las tarjetas ARC o cancelando todo su lanzamiento ya definitivamente. También Intel como que no sabe leer el ambiente y anunciaron unas tarjetas ARC Pro. Ay, no. Es... Es broma, ¿verdad? No, no es broma, no es broma. Eso es lo peor. Ay, güey. Y los terrores de Intel no terminan ahí porque también parece que están teniendo problemas para sus CPUs de catorcea generación. O sea, no los que van a salir este año, sino los del siguiente año. Ok. Ya están teniendo broncas y parece así que el terror para Intel no termina ni tiene fecha para cuándo. Potaxi 539. Oye, bro, le descargué RAM a mi laptop y ahora me ha parecido un mono morado. Chale, no sé qué decir. Formatea la... A menos de que sea... Si es un virus que te agarra las Mac Address o que se pone... Se integra la UEFI o algo por el estilo... Igual él no está tomando pelo, ¿eh? También, o sea. Yo sé, yo sé. Pero sí hay, sí hay, sí hay todo eso. Ok, señores. Primero que nada, nos pueden encontrar en vivo, ya saben, todos los... Iba a decir los jueves, no, los viernes ya, recuerden. Nos pueden encontrar en vivo todos los viernes a las 7 y media. Yo sé que hoy no son las 7 y media cuando estamos transmitiendo, pero se supone 7 y media de la tarde es cuando vamos a estar transmitiendo para que acompañarlos, ya sea cuando salgan del trabajo o cosas por el estilo. O si nos quieren ver después ya un demand, ya el puro video, estamos disponibles en YouTube, en el canal de Pixellers. O también estamos en todos sus sitios que vean de podcast. De podcast Spotify, Amazon, Google. Recuerden, Recita, es Pixellers con doble X en lo que es este YouTube. JB Pixel con doble X en Twitch. En TikTok estamos igual como Pixellers con doble X. Y si quieren buscar el podcast On Demand, es como Pixelcast. ¿Verdad? Así es. Igual también Pixelcast con doble X, Recita. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues puedo dar yo la primera nota porque esta sí me la sé. Date, date, date. Venga, Raza. Pues miren, el Xbox Series... Antes de comenzar, nada más hay un saludo a Asphalt que está ahí en Twitch. Ahí se nos pasó. Ah, perfecto. Asphalt XD. Saludote. Ahí se va a ver más chidito. Rosita, ahí les va. El Xbox Series S se acaba de ver más poderosísimo. Porque ahora sí está mamadísimo, Raza. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, ya ven que hay dos modelos. El X y el S. El modelo X viene con 16 GB de RAM. Entra directo, acuérdate. Directo a la nota. A la nota, pues sí. Y el S. Ahí les va. Xbox Series S se acaba de volver todavía más poderoso. Gracias a la actualización que prácticamente está haciendo que descargues más RAM. Una de las críticas más grandes que tenía el Xbox Series S por parte de algunos desarrolladores es que supuestamente no tiene la suficiente memoria RAM como para poder soportar muchos de los juegos de siguiente generación. Y esto, bueno, al parecer Microsoft ya lo está arreglando con una actualización con la cual están liberando memoria que previamente estaba restringida para el sistema operativo. Esta memoria se le va a agregar a la memoria que usan los desarrolladores para sus juegos y no nos están diciendo cuánto es exactamente. Lo único que nos están diciendo es que son cientos de megabytes. Extras. O sea que puede ser entre 100 a un gigabyte, por ejemplo, o 910. Suena razonable un giga para interno, para visuales internos. Ahora, ¿sabes cuál es la distribución que tiene ahí de la RAM? ¿Cuánto tiene cada uno? No. Bueno, todas las consolas de su memoria RAM o de la VRAM que tengan, seleccionan o separan una parte para juegos y otra parte para el sistema operativo, para las funciones básicas que siempre están funcionando. En el caso del Series X, por ejemplo, tiene 16 GB de RAM y el Series S tiene 10 GB en total. De eso, 2 GB están separados para el sistema operativo. Eso significa que el Series X se queda con 14 GB para sus juegos y el Series S se queda nada más con 8 GB. Y con esto, pues, serían como 8 y medio, casi 9, posiblemente, para los desarrolladores. Más o menos. De hecho, este tipo de cosas no es nueva. Nada más para comentarles, no es nuevo esto de aumentar la RAM disponible para los desarrolladores de manera de actualizaciones. Porque, por ejemplo, el PlayStation... Bienvenidos, por cierto. PlayStation 4, cuando sacaron el PlayStation 4 Pro, ellos agregaron un GB extra de memoria DDR3 para que fuera para el sistema operativo, para que le agregara un GB extra de memoria de video para los juegos. Ok. Porque al ser una resolución más grande, ocupas texturas más grandes y le dieron un GB extra para que pudieran estar trabajando más cómodamente los desarrolladores y que no se viera como que sí, 4K, pero las texturas todas borrosas, ¿no? Ah, huevo. Creo que también ahí hubo algo parecido cuando Xbox One, que tenía la S-RAM, creo que se llamaba. Una memoria como tipo RAM, pero más rápida. Ahí sí me saltó esa genia, entonces ahí sí no te sé decir. Sí, da cuenta que ese, pues, tienes tu... Tenía varias memorias, ¿no? El disco duro, y luego la RAM, que supone que el CPU corre los juegos directamente de la RAM, pero Xbox Series... Perdón, Xbox One... Xbox One tenía una memoria más rápida que se llamaba S-RAM, creo que se llamaba S-RAM, en la cual era todavía más rápida que la RAM, y según ellos era lo que iba a compensar las deficiencias con el PlayStation 4, pero como quiera, no, no les funcionó, porque es un paso extra que tenían que hacer los desarrolladores y, pues, no lo utilizaban. Ahora, tú tienes un Xbox Series S. Sí. Tú ya tienes experiencia jugando con esto. ¿Notas que hay alguna diferencia entre el One X, que tú... Digo, el Series X, entre el Series X, que aquí lo has jugado en mi casa, y tu Series S? Te la bañaste, lo he jugado una vez, güey. ¿En serio? ¿La verdad? Nah. ¿O notas así alguna deficiencia que me da la experiencia? Realmente el Series S me cumple, canijo. O sea, dijeras, tengo una tele chiquita, o tengo una pantalla así, microscópica, donde la resolución extra la vas a ver. ¿En qué pantallas juegas? En una 4K. Y en una... 1440p. ¿1440? ¿La mueves entonces de pantalla? Sí, a veces juego en la tele de arriba, a veces juego en la tele de abajo. Y, por ejemplo, la tele de arriba, la chiquita, la de 140p, me soporta hasta 120... En teoría hasta 160 hearts, pero trae el tope en 120. Entonces, poste, no hay más. La de abajo, realmente no estoy seguro de los specs. Pero también, como es de las líneas high-end, según yo sí va a tener más. No más que yo creo que el Xbox no le ha de dar. Las televisiones tienen que ser explícitamente de 120 para que te puedas soportar eso. O sea, aunque sea una televisión muy acá, si no te dice explícitamente que es de 120, es de 60. Pero es porque las televisiones realmente no se preocupan mucho por esto. Se empezaron a preocupar ahorita que las consolas soporten, pero muchos modelos como quieran no les... No, y luego muchas películas las quieres ver en super ultra mega HD con más FPS y se ve feo, o sea... ¿Como el Hobbit que estaba a 50? Ándale, o como el camarada que nos decía que es que todo el cine se tiene que hacer en 50 cuadros y nosotros de que no, compadre. Vea, si ustedes creen eso, pónganse a ver el Hobbit en 50 cuadros por segundo. Se va a ver feo, raza. Feo. Tiene razón de ser 24 cuadros por segundo en promedio y ese es el estándar de cine por una razón. Los efectos especiales se ven horribles. Ay, no. Se ven falsos lo que sigue. Fíjate que un profe de diseño de efectos especiales nos decía eso, que tu chamba... La medida para saber si hiciste bien tu chamba es... ¿El efecto especial se nota? Está mal. Oye, que le metí muchas horas. No importa, se nota. Rompes la... Inmersión. La inmersión, la ilusión. Esa es la métrica. Olvídate de lo demás. Esa es la métrica. Contexto, arte digital. Arza, sí. Efectos especiales y 3D. ¡Woo! Él sabe hacer modelos de personajes. Monas chinas en 3D para VTubers. Técnicamente, sí podrías hacerlo. Ahora, regresando al tema de Xbox. ¿Tú crees que vaya a ayudar todo esto de la RAM? Sí. Por el tema de videojuegos, definitivamente. Hay que tomar en cuenta que cuando un developer desarrolla, va a desarrollar, por lo general, a la consola de mayor potencia. Y luego va... Es más sencillo en teoría. Haces todo para la consola de mayor potencia y luego optimizas para la de menor potencia. Porque, por ejemplo, así es como se hace cuando hacen un juego multiplataforma. Digamos, algo que hacen en el Switch y en el Xbox o Play, pues obviamente hay una diferencia de poder enorme. Entonces, no puedes sacar un juego en uno y que no jade en el otro. Pero cuando le liberas este espacio extra al desarrollador, le ayudas como no tienen una idea. Porque una cosa es hacer el juego y otra cosa es optimizar el juego. Y a veces, la parte de la optimización es igual de complicada que la parte de hacer el juego. Y te digo, en mi opinión, en mi muy humilde, muy humilde opinión, muchos de los problemas y de las críticas a la Xbox Series S vienen por culpa de Microsoft. Porque es una máquina que jamás debieron de haber dicho que era 1440p. Es una máquina 1080p. Eso se los firmo donde ustedes quieran. Ver las especificaciones, esa cosa no es 1440p, es 1080p. Pero como no querían, como tanto Microsoft como Xbox, en la generación del One y del PlayStation 4, le jugaron mucho a que, no, es que el 4K y la resolución y 1080p, el público en general se quedó con la idea que la calidad de los videojuegos era la resolución. Y no es así. La calidad gráfica no tiene que ver mucho con la resolución. Entonces, cuando sacan esta máquina hecha para 1080p, para las personas que no planean comprar una pantalla 4K, dices, ok, ¿y cómo le vendo a las personas a las que les dije que 4K era lo que seguía? No puedes. No se puede. Entonces. Marketing, marketing. Gente que sale de PC dice, ah, a huevo, ¿no? Este, Series S para 1080p, pero con los juegos de ahorita. Pero el consumidor de consolas va a decir que es una consola 1080p, mejor me compro el One X. Series X. No, el One X. Generación pasada para 4K. Ah, ok. Y pues, no, el One X sí era para 4K, pero el CPU tenía el CPU pedorro de la generación pasada. Y no aguanta los juegos de la nueva. No puede. Entonces, nada más es ver para qué resolución vamos ahí. Y precisamente esto de aumentar la RAM por lo general es para que puedan meter más texturas, ¿no? En parte es para más texturas, pero pues también te ayuda a varias áreas. Pero sí, posiblemente la principal área sea texturas. Porque sí es el principal... El colocar la textura en el objeto en 3D es en sí un recurso bastante pesado en los juegos. Sabiduría, muchachos, sabiduría. Ahora, esto se hubiera evitado si hubieran dicho es 1080p. Porque si hubiera sido 1080p, los desarrollos no hubieran dicho de que... Ah, tenemos que poner nuestro marketing 1440p. Porque eso es lo que vende y me estresa un poquito. Pero bueno. X. X. Continuamos con otra nota. Vamos a ver ahora, por cierto, los mensajes que tenemos. Alex, guión bajo, ángulo, guión bajo, 117, dice... Vamos a darle la bienvenida a las nuevas personas que tenemos en Twitch. Tenemos ahí de nuevo a Charles, SNR, ¿qué tal? Un saludote. 502, Kuke, un saludote también. Y Kaiser Ram, muchas gracias por darnos el follow en Twitch. Ahora sí, perdón. Ahora sí, recita también. Del lado de TikTok, tenemos a Alex, guión bajo, ángulo, guión bajo, 117. Dice, nuevo regalador. Nos regaló moneditas. Hola, saludos desde California. ¡Ay! Somos internacionales. California Dreaming. Yo fui al... ¿Te acuerdas de qué cuando fui al E3, güey? No importa, ¿verdad? ¿Sabes que fui al E3? ¿A qué, güey? ¿Qué hiciste, güey? Discúlpame. Yo soy parte de los Game Awards. Espera, espera, espera. Saca la placa, güey. Mete la placa y la toma, maldita. Game Ranks. Este. No, sí, yo voto para los videojuegos del año de... Eh, no, espera. Pausa, pausa, pausa. Dice... De Canadá. Dice Canadá. Será que... Y dije, tal lado de 2014, Canadá. Un saludote también hasta Canadá, la verdad. No, es que creo que ese A es de Canadá y no de... Ah, sí, es Canadá. Ah, oh, es que es un emoji, pero no se despliega en el chat. Ah. Ok, saludos hasta Canadá. Ah, ok, ok. Canadá, güey, más lejos, güey. Uh, saludos. Más internacional todavía. Llegamos a otro nivel. Sí. Es que no podemos... No se ve la... No se ve la banderita, compa. Se ve de que sea. Dije... Oye, tú, tú, tú que... Tú que sabes, tú que... ¿No será Cancún? Cancún, cállate, Lucía. Yo qué quiero. Fíjate la pregunta que nos está haciendo este Héctor de N. Héctor, habla. Nos está preguntando, de hecho, eso creo que va muy bien para tu expertise. ¿Qué recortes crees que hagan en Hogwarts Legacy, en el juego de Harry Potter nuevo? Bueno, Hogwarts Legacy. Porque lo van a sacar para Switch. ¿Lo van a sacar para Switch? Hogwarts Legacy va a salir para Switch. ¿Qué diferencias crees que haya, sobre todo tú que tienes mucha experiencia tanto haciendo cosas en 3D, viendo más o menos que corren cierto tipo de hardware, y tú que juegas también mucho en Switch? Ya. De entrada, yo creo que las texturas van a ser menores. Uy, sí. Usualmente no soporta el Switch la misma capacidad gráfica que en las consolas grandes. Se puede ver siempre las texturas. A la gente que ha jugado Monster Hunter lo puede notar también en los ambientes donde hay agua y cascadas. Por ejemplo, normalmente en el juego vas corriendo, se generan como partículas donde sale el agua como volando. Cuando vas corriendo o cuando está cayendo el agua de la cascada o cuando los monstruos están peleando en el agua. Entonces, tú te acercas a donde están peleando y están los efectos también de tus espadazos y todo. Y se alenta un poquito el framerate de la consola. No se detiene, nomás que sí se nota que baja el framerate. ¿Por qué? Porque yo creo que la consola es donde batalla en esa parte. Posiblemente esto no lo veamos en la versión de PC si tienes un buen build. Y posiblemente sean este tipo de cosas en las que normalmente vas a notar diferencia. Partículas, que es lo más que consume recursos. Texturas, obviamente. En unas tienes 4K, Super Ultra HD. Acá vas a tener unas más sencillitas. Quizá 1080, quizá 1440. Pero normalmente esas dos suelen ser las principales. Y pues partículas en sí, en general. Y como este juego tiene magia, yo me quiero imaginar que las partículas van a ser menos detalladas en la versión de Switch. Buen punto. Ahora también va a salir para PlayStation 4 y Xbox One. Eso como que le podría dar más... Quizá lo hacen como punto intermedio. A lo mejor puede... Porque ahorita lo de la RAM que estábamos hablando. Tenemos... ¿Cuánto tienen? Tienen 8 creo en PlayStation 4 y Xbox One. 10 en Series S. 16 en PlayStation 5, no me acuerdo cuánto tiene. Y en Xbox Series X. Es decir, Switch tiene 4. ¿Nada más tiene 4? 4. Y es RAM muy lenta. Es LPDDR. Es una categoría más abajo. Es de low power. Pues es móvil, ¿no? Bajo consumo. Entonces, de hecho había una historia medio interesante de que Capcom... No, ver, espérate. Había una historia interesante de que Nintendo quería ponerle nada más 2 GB o 3 al Switch. Y Capcom llegó y les dijo... No sean imbéciles, pónganle 4. No sean magros, maldita sea. Capcom a través de presión y decirle... Eh, si no le pones mínimo 4, no voy a poner mis juegos en tu cochina. No, no te puedo poner Monster Hunter, maldita sea. Fácil. Es que sí debe haber sido eso, ¿eh? De hecho, yo necesito 4 para Rise. Ponme 4. Mínimo. No te la bañes. ¿Qué otro juego de Capcom hay ahorita en Switch? De sus líneas principales. Pues, Resident Evil, ¿los remakes están? No. Ah, ¿los remakes no? Está el 7, creo. ¿Está el 7? Pero es streaming. Ok. Es por streaming, o sea, nada más está en Estados Unidos, 7 partes de Europa, Japón. Ok. Ah, no sé, la verdad, que hay otros más, pero sí, fue Capcom el que... Es que realmente lo pesado de Capcom en el Switch es Monster Hunter. Es, creo, su franquicia más exitosa en Nintendo hasta el momento. Mira, regresando a lo de Hogwarts Legacy, va a estar a 30 cuadros por segundo. Definitivamente. Y no creo que pueda con 30 cuadros por segundo. Para mí que esa cosa va a estar entre 23 a 30. Resolución muy baja, no creo que pase de unos... 600p. Que no es que ocupe tampoco tanto, porque si lo estás jugando en modo portátil, no vas a tener... O sea, en esta pantallita, no vas a ver los 4K por más... Pero cuando lo quieres poner en una pantalla, ahí vas a estar... Ahí va a estar interesante. La ventaja es que también hay que tomar en cuenta que cuando lo conectamos a la pantalla es como si usáramos... Es la diferencia de tener una laptop y un equipo de escritorio. Tienes corriente directa. Entonces, si ocupa más galleta, puede que el Switch jale más, pero... Es muy poquito el boost. Es un poquito más similar a cuando tienes una laptop que la conectas y te da un poquito más de potencia gráfica. Pero en el caso del Switch es algo muy poco. Por cierto, nos están aquí comentando. Recién Evil 6, el 1, el Remake, el 0, 4, 5 y 6. Y los Revelation 1 y 2. Los Revelation. Muchísimas gracias. Porque sí, es lo chido de internet. Dices algo y lo dices mal y alguien viene y te dice cómo está la onda. Estás bien inves. Ah, como... No, no, nos la rayaron muy bien esta semana, ¿eh? A ver, ¿por qué? Uno, el chavo de Argentina que nos estaba diciendo que nuestras recomendaciones estaban bien chafas. Ah, que porque no estábamos haciendo esto en dólares argentinos. Y nosotros de que, compadre... Estamos diciéndolo para toda Latinoamérica. Para toda Latinoamérica y pues en general vamos a decirlo en dólares porque pues por lo menos es una moneda común que todos más o menos vamos a tener una referencia. Es fácil transformar a moneda local. Y algo en la de Quadro también, en el video que dijimos de las Quadro, porque nos decían que el... ¿Cómo se llama? AutoCAD recomendaba Quadro, pero yo les digo es que Quadro tiene... Cada tarjeta Quadro tiene un equivalente de las tarjetas normales de consumidor. Pero la diferencia es que tienen más RAM, tienen los puertos para inteligencia artificial, para más procesos, puede hacer virtualización. Que por cierto, virtualización. Tengo un discurso completo, un RAM completo sobre virtualización que me gustaría hacer, pero no es el momento. ¿Le seguimos con la siguiente nota? Va, va, va. Ah, no. Pausa, perdónenme. Aprovechando los que van llegando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Somos Pixellers con doble X, podcast de noticias de tecnología. Y recuerden que tenemos un podcast, este podcast en on demand, en las diferentes plataformas. Y además, si quieren ver este video en versión Pro, pásense al TikTok morado, JBPixel con doble X. Vámonos. Bueno, ¿te acuerdas? Todos ustedes, pregunta para todos. ¿Se acuerdan que Netflix empezó a ofrecer unos juegos gratis? Si tenías la suscripción, abrías la aplicación, ahí estaban tus juegos que te estaban regalando. Pues adivinen qué, resulta que de acuerdo a los últimos reportes y estimaciones, el 99% de ustedes no se debe de acordar. Porque nada más, el 1% de todos sus usuarios está haciendo uso de estos videojuegos. Yo lo he visto y a veces digo, ay, luego le pico. Pero siempre lo pienso que, ay, luego le pico. 1% de todos los usuarios. ¿Consideras que esto es un fracaso? Yo sí, güey. Definitivamente. No tiene tres usuarios Netflix. Están perdiendo usuarios. Pero no tienen, todavía están en los millones. O sea, no es como que estén, ay, como sufro. ¿Tú has usado los juegos? Porque ahorita dijiste que sí los has visto. No. O sea, los he visto. Ay, pues le voy a picar. Y no, la verdad es que me acuerdo después y digo, eh, luego. Y me pongo a ver una serie. Porque yo voy a Netflix con la mentalidad de que voy a ver una serie. No a jugar. Yo creo que es un tema ahí de interacción del usuario. Porque realmente uno tiene cierto como mindset de voy a jugar. Hace ciertas asociaciones, ¿no? De que, ok, Netflix, películas. Exactamente. O sea, no te pones a pensar que Netflix es videojuegos. Exactamente. Ahora aquí, aquí, este, otra de las preguntas que estamos viendo aquí es que, ¿por qué? Bueno, ya vimos por qué no están funcionando. Ya vimos por qué nadie está jugando. Pregunta. Tomando todo lo anterior en cuenta, ¿crees que deberían seguir con este programa de videojuegos? O deberían ya de, mátalo. O a lo mejor crea otra aplicación aparte. Yo le doy una aplicación aparte. Si ya lo tienes hecho, pues... O sea, si ya tienes la infraestructura. Ya tienes el desarrollo. Ya invertiste en arte. Ya invertiste. Te falta invertir en el marketing. Y obviamente en una aplicación con el mindset para eso. Quizá... Parte del error a lo mejor es juntarlo. ¿Vale? Parte del error sería juntar todo en una aplicación. Yo creo que sí es el problema que tienen en este caso. Aquí hay algo muy importante. Ya tienen ellos las franquicias. ¿Qué tan difícil es tener el juego que ya tienes hecho? Tus franquicias que tú tienes, control absoluto sobre ellas. Y decir, bueno, este juego que no lo checa la gente, vamos a hacerlo en base a una serie. Vamos a hacerlo en base a Stranger Things. Vamos a hacerlo en base a, no sé, The Get Down. Que por ejemplo, maldita sea Netflix, ¿por qué mataron esa serie? O sea, ya tienes la parte complicada. Sí, oye, neta. Igual están igual que Valve. No saben contar hasta tres. Buen punto, buen punto, buen punto. ¿Qué tenemos ahí? Foraster Robante nos está preguntando. Hay varias cosas. A ver. A los que nos están... Ah, que ya estaban bien preocupados porque pensaron que se habían perdido el directo ayer. No, acuérdense que los directos ahora van a ser los viernes. Sí. Porque tenemos ahí unos videos extra que estamos haciendo. Y unos proyectitos nuevos también ahí que los vamos a compartir. Poco, poco, poco. No... Dijeron que estaría... Ah, ya acá se le están aclarando. Ah, ahora usaremos referencias a Joanes para vernos bien mamey. Ahora vamos a poner los periodos en Joanes. ¡Oh! ¿Acomodamos? ¿Acomodamos? China va a hacer los... El nuevo Estados Unidos. Ya sé. En rublos. En rublos. De Rusia ya alguna vez conquistan Ucrania. Ah, solo uso Cuevanita. Eh, Cuevanita. El poderosísimo Cuevana. Dino a la... ¿Por qué usas Cuevana? Mejor baja tus torres. Mejor de las cargas. Competencias digitales, compadre. Ahí les va. Les voy a contar lo que yo tengo aquí en mi casa. Tengo una computadora en una sala de televisión que es mi servidor de Plex. Plex es completamente gratis. Lo descargas, instalas. Nada más que tienes que tener conectado esa computadora ahí prendida 24-7. En esa computadora pones todas tus películas que descargues de por ahí. O, o, o mejor dicho, que respaldes de las que ya tienes. Guiño, guiño. Ya tienes tu película, respáldala. Guiño, guiño. Y tú me estabas regañando la semana pasada. Dije guiño. De un Sarablog. Dije guiño. Estas estamos comparando. Afectar a creadores, afectar a corporaciones millonarias. Ahorita te paso tu pata de palo, compadre. Y cualquier televisión, cualquier Smart TV, van a poder descargar la aplicación de Plex. Y en toda su casa, en toda su red, van a poder estar viendo todas sus películas como si fuera un Netflix, pero de su propia casa. Su servidor de Plex, su computadora, que va a estar prendida 24-7, va a estar transmitiendo como si fuera Netflix a sus diferentes televisiones. Háganlo, es una chulada. Yo así la hago para películas que no encuentro por ahí, en ningún servicio, van a Plex. A lo mejor, por ejemplo, la de Star Wars, pero la versión sin editar. Ah, la de Lancot. La original, la que tenía los efectos chafitas y todo. Ahí está. Y de hecho, la estaba viendo hace poquito. Las versiones originales. Fíjate que yo de mis series de anime, las tengo en DVD varias. Y no, se ven bien feas. Me pongo a buscar y en los torrents encuentras la versión reencodeada y rearreglada de gente amateur y están mucho mejor. Mejor framerate, mejor todo. Mira lo que nos está poniendo aquí este chavos de que Plex incluso se puede utilizar fuera de tu red. Sí, pero no estoy muy seguro. Creo que para usarlo... La versión premium, si no me equivoco. Ajá, que te cobran ya para poder usar fuera de tu red. Sí, es la versión premium, si no me acuerdo, porque una vez lo leí. Veamos, acá nos están comentando en TikTok. Ajá. Este, Erisus Lump. Yo tengo un Xbox One S y una serie S y quiero comprar una serie X. Xbox, PlayStation y todos tienen también Plex. Para que sepan, Plex está también en Xbox, en PlayStation. Perdón. Yo tengo un Xbox One S y una serie S y quiero comprar una serie X. ¿Algunas palabras para determinarme? Ninguna, compadre. El pedo es conseguirlo. Ahorita ya está más tranqui. Ya está más tranqui, pero yo al Chile me eché fácil año y medio encontrándolo. No encontré. Consiguió una serie S por ciertas cosas del destino. Circunstancias. Circunstancias del destino. Hizo fraude de seguro. No, no, no hubo nada de eso. Este, y pues sí, o sea, realmente estoy contento con la consola. Con el Game Pass me basta, la verdad. Quizá conseguir una memoria chida de alta velocidad para poder meterle más juegos es lo único que quería. Un SSD externo. No el oficial del Xbox. Está turbo cara. No siento que valga la pena. Un SSD externo. Un SSD externo, exactamente. También nos comenta... Ah, pues nadie juega esos juegos. Sí, hablando de los de Netflix. Y sí, de hecho, o sea... ¿Sabes qué si hay escasez ahorita de Xbox? Controles. Sobre todo en Europa. Hay unas escasez de controles. ¿Neta? Ok, ya sé que voy a vender allá. Digo, ¿tú que me debes un control? Yo que te doy un control. No hay prisa, me lo das hasta que bajen de precio. Deja tú y ese madre es mío. ¿Neta? ¿Usted está diciendo que trae Drift? Está madre. Sí, igual y por eso lo conseguí así. Ese era el catch. El catch. ¿Qué más están preguntando? Eh... Pues nos comenta Héctor.n. Pues bueno, sería muy impresionante una fusión del Cloud Gaming de Game Pass y Netflix. Pues sí. De verdad yo siento que igual iba a acabar en eso el mercado, ¿eh? Para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos. Porque el primer paso fue... Fue Game Pass. No, el primer paso fue... El que tuvo que morir, wey, Stadia. Stadia. Bueno, no. Pues ya te quiero decir algo vintage. Estaba... GeForce Now ya estaba desde antes. Es GeForce Now y ¿cuál era el otro que había? Había otro pero que no era streaming de videojuegos en sí. Era un servicio... Se me olvidó el nombre, la verdad. Pero te prestaban un escritorio remoto. Y en ese escritorio remoto instalabas tus juegos. Lo cual no está mal, ¿eh? De hecho, a veces si usan GeForce Now van a ver que de repente se abre ventanas y es Windows lo que está corriendo en GeForce Now. Se abre ventanitas y es Windows. Vámonos a lo que sigue. La siguiente nota. Vamos a hablar ahora sí sobre uno de los temas principales de la semana. Que es que Google intentó avergonzar a Apple. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Google está intentando convencer a Apple de que utilice su tecnología de mensajes y que... Ah, a ver, otra vez, perdón. Se me acabó el aire. Tengo que respirar, compadre. Tengo que respirar. Google está intentando convencer a Apple de utilizar su tecnología de mensajes utilizando la vieja y confiable estrategia 100% funcional de Internet, el bullying. Ajá. La intención de Google es crear una campaña viral con el hashtag GetTheMessage o entiende o recibe el mensaje para poder presionar a Apple de que implemente su tecnología RCS o RCS de mensajes de texto que utilizan todos los Android. O sea, todos menos Apple. Apple, por su parte, sigue utilizando la tecnología vieja que es SMS. Ahora, es bien sabido que Apple se ha negado a implementar RCS durante muchos años, pero más que nada es porque esto es parte de su estrategia de ganar más clientes, haciendo que sus usuarios de Apple le hagan bullying a los usuarios de Android por tener su burbujita azul. O sea, vato, yo lo hago un chingo. ¿Tú? Cuando estoy vestido... Ah, para los que me conocen de Chebecu en MX, me mamá el exceso. Hashtag me mamá el exceso. Hashtag me mamá el exceso. De hecho, un chiste recurrente cuando llego con la raza es de que... ¡Pícale! Y empiezan a batallar con la cámara. ¿Dónde es la camarita, compadre? Y ya cuando mil años... Ya cuando sacan el teléfono... No seas así, güey. Ya cómprale un iPhone, ¿no chingues? Eres de esos. Soy de esos, compadre. Yo tengo un 7. Pero soy de esos. Chale, güey. Y sí, es de que... ¡Ya, güey! Donde dice la cámara... ¡Donde dice la cámara, pica! ¡Eso, chingón! Porque sí, güey. La raza se presta un chingo para eso, güey. ¿Tú has visto ese tipo...? Yo, la verdad, no he experimentado ese tipo de bullying. No lo he visto mucho. Pero no sé si sea porque aquí en América Latina, en general, se usa mucho WhatsApp y no tanto el iMessage. Exactamente. Aparte que es en general más popular el Android porque siempre ha hecho que es más accesible. En Estados Unidos, sí es algo muy canijo y muy marcado el uso de iMessage. O sea, sí he visto que es un problema un poquito grande. De que hay gente que compra un iPhone específicamente. No porque le guste, sino porque no le gusta que si envían mensajes de texto con multimedia. No lleguen porque son Android o que los stickers no los puedan ver o viceversa o no, que ellos no puedan mandar. Que sí es como un... Específicamente iMessage, que sí es como un símbolo de estatus. ¿Es como cuando era el BB Pin de BlackBerry? Güey, no me acuerdo de eso. Yo nunca tuve un BlackBerry, por favor. Yo tuve BlackBerry y es que el BlackBerry en ese momento... Eso fue antes de que empezaban a ser súper populares los iPhone. Era cuando hubo el boom de Nextel. No sé si te acuerdas que aquí en México hubo un boom de Nextel. Que todos querían traer radio. Todos querían traer radio. Y había una versión que era el BlackBerry Nextel. Porque tenía el tecladito bien chido. Y la verdad estaba padre, si te estoy honesto. Ajá. Y tenían un servicio de mensajería específico que era de BlackBerry a BlackBerry. Llegaba sin pedos. Y era el BB Pin. Sí, me acuerdo. Y cuando cambiamos... Bueno, cuando yo cambié al iPhone, pues yo usé WhatsApp. Yo usualmente usaba WhatsApp nada más. Y no me enteré hasta muchos años después que entre iPhones podemos usar iMessage para enviar mensajes y que llegan sin mucho problema. De hecho, yo no entendía por qué había problema para enviar mensaje de mi Apple a un Android. Yo pensaba que era... Ese era el mensaje, ¿no? Ajá. Que había un problema con mi línea de internet o que no era compatible, etc. Jamás me imaginé que era lo que me estás diciendo. De que era... Es el sistema de mensajería. Es el sistema de mensajería. Yo pensaba que era por otro ángulo. Y todo se podría arreglar si Apple implementa RCS. Que no lo va a hacer. Como compatibilidad. O sea, con RCS ya puedes mandar ciertos stickers. Puedes empezar a mandar videos en altas resoluciones, imágenes claras. Pero Apple, la verdad es que se está haciendo loco. O no lo quiere hacer. Y la verdad es que es un poco medio... Como Peti... Peri... O ¿cómo se puede decir? Peri, sí. Medio chingaquedito. Sí. De parte de los dos. Porque Google... Por más de que hagan su campaña. Ellos también están bien güeyes. Y te voy a... Eso es lo que viene en la siguiente nota. No sé por qué Google se jacta en esta nota anterior de ser pro consumidor. Y que por qué no hacen los... Usan los estándares de la industria. O sea, si lo que están haciendo ellos con sus aplicaciones es una tontería. Para los que no sepan, hace... Hacia tiempo Google había anunciado que iban a quitar aplicaciones como Duo y Hangouts. Iban a crear otra aplicación aparte que se iba a llamar Google Meet. Ahora, hay un problema muy grande de que Google no se puede apegar a una aplicación. Y siempre tienen que crear una nueva. Y tienen como tres aplicaciones que hacen lo mismo. Y siempre matan a las anteriores también. Sí. Todavía me duele Google Reads. Todavía me duele. El detalle con esta aplicación de Google Meet nueva es que... Se llama igual que otra aplicación que ya se llamaba Google Meet. Que reemplazó a una parte de llamadas de Hangouts anteriormente. Total, todas estas aplicaciones, Duo, Hangouts, Google Meet y Google Meet 2, sirven para hacer videollamadas. Espera, Hangouts y Meet son cosas aparte. Sí. ¿Qué pensaba que eran lo mismo? Hangouts antes eran mensajes y videollamadas. Después sacaron Google Meet, que según ellos era para puras videollamadas. Pero como quiera, Hangouts siguió teniendo videollamadas. Luego ahora sacaron Duo, que era para videollamadas, pero de teléfono a teléfono. Y ahora están diciendo que van a juntar Hangouts y Duo para crear otra aplicación que se llama Meet. Que no es la aplicación Meet del principio. Y ahorita ya que están los dos disponibles, hay dos aplicaciones diferentes que se llaman Google Meet. ¿No será que una es Google Meet y la otra es nada más Meet? ¿Así simplemente? Los dos se llaman Google Meet. Madre mía. ¿Quién fue el genio que probó eso? Google. Es todo lo que tienen que saber. Tanta gente tan bien pagada, tanto talento que tienen y hacen ese tipo de cosas, neta. Exactamente. Mira, aquí está Google Meet, el de diferentes colorcitos, Meet. Ah, madres. Ya hubo una actualización para el Google Meet original, que nada más se llamará Google Meet original. Y nada más va a estar disponible hasta septiembre. En septiembre la van a quitar. Mientras tanto, bienvenidos al mundo de la confusión, señores. Chale. Reverenda, reverenda tontería. Ah, pero en sus campañas, los consumidores. Ya, perdón. Tenía que... Nos dicen acá, yo tengo un Huawei Nova 5T con todo lo de Google y un iPhone 11. Extraño Android. Con razón no le llegan los emojis de Apple a mi jefecita en los mensajes. Sí. Sí, tiene sentido. Yo uso puro WhatsApp, por eso ya... Nunca he batallado, ¿verdad? Yo tampoco. Yo tampoco. Nunca. Yo no sabía que existía ese como bullying hacia las personas que usan Android por iMessage. Sí, güey. Porque nadie que conozca, aunque utilicen iPhone, usa iMessage. Sí, ¿no? Yo la verdad nunca lo he usado. Uso WhatsApp. Igual es porque Latinoamérica se nos hace... O sea, realmente la aplicación que usamos aquí es WhatsApp. Te vas a otras regiones y sí, por ejemplo, Japón es Line. Te vas a Corea y es Cacao. China es... WeChat. WeChat, ¿no? WeChat. Y tienen sus propias plataformas para chatear, entonces... Pues realmente es muy, muy, muy diferente. Nada que ver. Eh. Este, ¿tenemos algún mensaje en...? Pues lo que estaba comentando ahorita, de que dice aquí nuestro compa que con razón no le llegan los emojis de Apple a su jefecita en los mensajes. Ah, mira, aquí hay una buena pregunta de Charles. A ver. Está preguntando... Ah, bueno, primero, Forrester Arrante preguntó. Primero, dicen que últimamente los controles de Xbox están saliendo medio feos. Creo que sí. Por lo menos sí. Linus. Otra vez. Le pongo un Oxxo. Eh... Palas de hierro. Linus Tech Tips hace poquito hizo un video sobre el Steam Deck. Donde le cambió los sticks, los thumbsticks, las palanquitas. Se las cambió por unos que son magnéticos. Ok. Que no son mecánicos como los que todos utilizan. Son un poquito más caros. Pero adiós drift. Y el nivel de control supuestamente es inmejorable. Y puede, puede que esos los pueda comprar para ponerse un control de Xbox o de PlayStation. Lo voy a revisar. Paréntesis. Porque en teoría, en teoría, el stick es el mismo en todas las consolas, nada más en Switch es más pequeño. Y ahorita sé que la misma empresa que hace esos sticks magnéticos está desarrollando unos especiales para Switch. Entonces, estaría bueno hacer un video de eso, eh. Sí, porque tengo que arreglar los míos. Paréntesis. Reinaldo LR. Soy nuevo. ¿De qué hablan? Reinaldo. Bienvenido al stream. Aquí estamos. Este es Pixelcast. Hablamos de notas de tecnología de la semana. Y tenemos dos transmisiones en vivo. Esta que estamos viendo aquí en TikTok y la versión profesional que están viendo en Discord, en TikTok morado. Como JB Pixel con doble X. JB Pixel doble X. Ahí tenemos la pantalla de JB directamente streamando también. Y los micrófonos padres también. Porque aquí por TikTok es nada más un celularcito sencillo. Ahora sí, la pregunta de Charles. Hablando de GeForce Now, ¿son buenos los Nvidia Shield? ¿Son buenos? La tecnología que tienen para hacer upscaling, para escalar de V2 1080p o 720p a 1080p o a 4K, es de las mejores que hay, eh. Es upscale que, por ejemplo, todas las televisiones lo tienen, con ese escalan de V2 1080p a 4K. Son terribles a comparación de la Nvidia Shield. Pero tiene un mercado muy chiquito. Es como que ya tengo todo y quiero tener como que un plus. Nvidia Shield para streaming o para poder ver películas de baja resolución y que esa cosa las escale a la resolución nativa de mi televisión, de la mejor manera posible. Pero, ¿quién cabe en ese mercado que es muy, muy, muy pequeño? Ni siquiera yo que poner. ¿Es para una persona que busca una solución súper específica que para la mayoría de las personas sería innecesaria? Eh, overkill. Pero, ah, overkill, exactamente. Pero de que son buenos, son buenos. Matar a la mosca con una escopeta. Básicamente. Entonces, depende de si para ti vale la pena. Es un buen producto, hace muy bien su jale, pero depende mucho de si estás dispuesto a pagar el extra por él, si lo quieres comprar. Bueno, Apple contra Google, pelada de puercos. Sí, 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 sí. Entonces, Chebecu, no usa lentes por la cruz eterna que lleva. Ay, güey, te están creando tu lore, güey. ¿Cómo crees, güey? Te están descubriendo tu... Es que es para mantener el misterio, raza. ¿Imessage está a la altura de la versatilidad de WhatsApp? ¿Sí? ¿Se me hace un poquito más robusto, iMessage? Creo que sí está más robusto, pero yo nunca he podido mandar cosas multimedia por iMessage. Siempre me falla, incluso mi hermana que tiene un iPhone también. Entonces, la verdad, ni lo he probado. No puedo opinar, si soy honesto. Yo soy WhatsApp, pero la verdad es que WhatsApp me da todo lo que ocupo, eh. O sea... Todos los grupos que tenemos. Ahorita una novedad, de hecho, que hay, ahorita en el WhatsApp, lo que acaban de cambiar. Antes los grupos estaban limitados a 256 miembros. Ya lo acaban de subir a 512 miembros. Pero todavía no está al nivel de LINE, que por ejemplo, LINE te permite grupos, si no me equivoco, ilimitados de personas. Patonejo 1, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Twitch. Vámonos con la siguiente nota. Tuvimos el Samsung Unpacked en la semana. No sé si lo viste, si supiste sobre esto. ¿Ya te dijiste Unpacked? Unpacked. Ah. El pack de Galaxy. ¿El pack de Samsung? El pack de Samsung. No, tuvieron su evento. En los Samsung Unpacked ellos anuncian todos sus productos que vienen. Anunciaron, por ejemplo, aquí está en sus pantallas, el Flex. ¿Es como las conferencias de iPhone? Ajá. Ah, ok. Este es un pequeño resumen. Agregaron una pantalla un poquito más versátil para la parte de enfrente. Mucho, mucho más útil que el otro. Es un poquito más delgado. Tiene, la verdad, diseños muy, muy fregones. Personalizables. También tenemos los Galaxy Buds Pro. ¿Qué tienen? Miren, esto está bien interesante. Lo pueden ver en el stream de TikTok morado de Twitch. Tiene soporte estos AirBuds, estos, perdón, Samsung Buds Pro para audio de alta definición, Hi-Fi, de 24 bits. El detalle es que para poder utilizar este tipo de audio, Hi-Fi, están utilizando un encoder, un código exclusivo de Samsung. O sea que aplicaron la Apple línea y si no tienes Samsung no vas a poder utilizarlo. Y no solo eso, sino que vas a necesitar ciertos modelos de Samsung. O sea que el hecho de que tengas un teléfono Samsung tampoco te garantice que tu teléfono vaya a ser compatible con esto. Muy, muy bonito audio, muy padre, pero pues no. El Galaxy Watch también, el nuevo, el 5. Mi papá, de hecho, le regalamos el 4 en el día del padre. Son muy buenos estos, ya saben, y obviamente el Fold 4, Galaxy Z Fold 4, que ahora sí parece un teléfono normal cuando está cerrado. Ya sabes, tu super pantalla enorme, pero por enfrente ahora sí tiene la pantalla completa de... No sé si has visto los anteriores, que tiene como un bezel marco enorme arriba y abajo. No, la verdad no. Y este es la pantalla completa. Está muy bonito. Nada más era comentarles que ya están anunciados todos estos. Muy bonito y todo, pero esto. Yo sigo siendo chico iPhone. Yo sí tengo mi S22. Yo, la verdad, agarré el S22 porque tiene integración con TikTok para la cámara y con Instagram. Entonces, para lo que hacemos aquí, pues sí se ocupa. Sí. Me quedo callado, ¿verdad? Me dejó en vergüenza. Espera. ¿Cómo era eso del bullying que decías hace rato? Es la estrategia más efectiva comprobada por el internet. ¿Sabes qué les digo a la raza cuando vienen con su teléfono así todo roto, güey? ¿Qué? Lo sacan, ¿no? Y así todo roto a la pantalla. O sea, ¿qué jugaste tazos con él o qué, güey? Se me va a regresar el refresco. Por ahí no debe ir el refresco, güey. Me imaginé algo así. Y si no es eso, güey, ¿de qué? ¿Qué lo mordiste o qué, güey? Mira, roto, pero le bajé el ZT, le bajé el Samsung con este ZT al otro, güey, ¿no? Faltean los celulares y los ganan. Vámonos con la siguiente nota. La siguiente nota es otra vez, vamos a hablar sobre Intel. Yo sé que hemos hablado mucho de ellos, pero últimamente ha estado muy divertido porque parece que se le está viniendo el mundo encima. Y la verdad es que esto va más allá de nada más las tarjetas de video. Primero que nada, en este punto después, ya les habíamos comentado la semana pasada, primero que nada, que había reportes de que estaban evaluando, Intel estaba evaluando cancelar por completo las tarjetas ARK. Y ahora estamos teniendo reportes de que AIBs, las empresas que fabrican las tarjetas, por ejemplo, MSI, ASUS, Gigabyte, cosas por el estilo, están cancelando o reduciendo significativamente la producción de tarjetas ARK de Intel. Al parecer, no sabemos exactamente quién está cancelando por completo, pero parece que es MSI. Ahí les va el contexto de todo esto. Parece que los diferentes AIBs, las empresas, las marcas, las marcas se enojaron porque salió Intel. ¿Están dañando, güey? No, se pasó Intel. Ahí te va. Al parecer, Intel llegó y les dijo a las marcas que iban a fabricar sus tarjetas de video. ¿Saben qué? Enfóquense no en venderle a Juanito, el PC Gamer. No se enfoquen en venderle al cliente que va a comprar su tarjeta de video. Enfóquense únicamente en venderle a los SIs y a los OEMs. ¿Qué son estos? SIs son los System Integrators. Son empresas que ensamblan computadoras. O sea, que te venden ya la cosa puesta en la computadora, no que vas a comprar la pizza. Y los OEMs son HP, Dell, las marcas que conocen. Entonces, le están pidiendo a MSI, ASUS, Gigabyte, quien sea, que en lugar de venderle, de venderte a ti, la persona que quiere la tarjeta, esa tarjeta de video, mejor te las venden a través de algo preempaquetado. Por favor, cómprame. Sí, sí, literalmente. El problema con eso es que cuando venden una tarjeta a través de computadoras preensambladas, el margen de ganancia es mucho menor. Ah, por supuesto. Entonces, ya pegaron el grito en el cielo las diferentes marcas y están diciendo que van a recortar significativamente toda la producción y el presupuesto de marketing de las tarjetas y no van a hacer ninguna campaña de lanzamiento. No van a participar en nada y el rumor es que una de ellas ya canceló así por completo y no está comprobado, pero parece que es MSI. Parece. Híjole. Hicieron, como diríamos, hicieron la mamación. No, gacho, gacho. Gacho, güey. La verdad, de hecho, mira. ¿Es rumor o es leak o qué es? Es un reporte de Igor Slav. Híjole. Sí, el chavo de Alemania. Y aquí está, o sea, aquí está PC Gamer, el lanzamiento de las tarjetas ARK parece que pasó de ser un dolor de cabeza a una migraña. Turbo F. Mal, 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 mal. ¿Qué otras tenemos aquí? Tenemos directamente Tom's Hardware también, Intel ARK. Se reporta que un partner, un aliado está cesando la producción por completo. Está diciendo que Igor Slav reporta que la producción se ha detenido debido a preocupaciones de calidad. Además de lo que te dije de que, pues, están un poco molestos porque, ah, véndanlos donde ganan menos. Véndanlos, maldita sea, pero véndan. No, es que sí, raza. Estoy intentando. Ha sido una aventura porque tenemos meses cubriendo notas de este cotorreo y, y pues, o sea, lo veíamos así de que va bien, va bien, va bien. ¡Pum! Así. Todas las semanas empezamos un día con unas mal y luego otra peor y luego otra peor y luego otra peor. O sea, ya, ah, pues sí, ese compa ya está morido. Nomás no le han avisado, sí. Probablemente ya le han avisado. Más que ellos, no nos han avisado a nosotros. No nos han avisado a nosotros, eh. No, sí, neta que sí. Ese compa sí ya está bien muerto. Ese compa. Bien desvivido, perdón. Bien desvivido. De hecho, mira, aquí está el reporte de Igor Slav directamente, lo que estaba buscando. La razón por la que todos creen que es MSI es porque el reporte de Igor Slav pone directamente, marca MSI en todo su, en todo su artículo. Sí, posiblemente sí sea eso. Por eso, ¿es ellos o puede ser ASRock? Porque cuáles son que ellos no pueden decir, pero pueden poner como que pistitas así chiquitas. Estos chavos son de Alemania, pero sus reportajes son, son en inglés. Entonces, ahora, no conforme con esto, a Intel se le ocurrió como que no, no, no leen el ambiente que hay y se les ocurrió anunciar las tarjetas Intel Arc Pro. Wow. What? Sí. ¿Qué? Aquí tienes más chiquitas para racks de render, más sencillas y son para profesionales y llegan más adelante este año. Tarjetas Arc Pro. Fíjate que hay un tema que estaba viendo cuando vi lo de las cuadras. Me puse a investigar un poquito más a partir de comentarios de una persona que tuvimos la semana pasada. Estas son la competencia de, sería la competencia de las cuadras, bueno, que se llaman RTX-A y de las Radeon Pro, que son las DM. Hay algo que me preocupa un poco, la escuadro y supongo yo que la Radeon, porque este dato no lo he podido confirmar, pero por lo menos de la escuadro sí puedo opinar un poquito más. Los fabricantes de software para ingeniería, para simulaciones, para render especializados, lo que le decimos el Final Frame, ya el render final, que es como se va a ver la película, que ya lleva luces, que ya lleva sombras, que ya lleva toda la información de la simulación. En teoría, las cuadras están optimizadas por ciertos temas de que son un poquito más potentes y tienen una supervisión directa de la marca, porque por lo que tengo entendido, la cuadra no es un fabricante el que le dan la chip y luego hace lo demás, sino que literalmente hacen toda la tarjeta completamente en vidia. En vidia, ajá. Entonces, en vidia... Pero el chip es exactamente el mismo que la marca. Sí, 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 es el mismo que la normal, nada más que aquí, pues, supervisa directamente toda la línea, porque lo que busca en vidia, obviamente, es decirte, mira... Darte golden samples, ¿no? Ajá, y no, y si compras este equipo para este software que quieres utilizar tú, que es especializado porque vas a comprar software de 100 mil pesos, que no te puede fallar, que no te puedes dar el lujo que algo no te jale, pues nosotros te damos soporte, ¿no? Eso sí viene con un soporte extra por parte de... Por parte del fabricante. Incluye como una membresía, güey. Ándale, vamos a decirle como la membresía. O sea, lo que a mí me llama la atención es, si Intel está haciendo este lanzamiento de estas tarjetas, pues tiene que hacer frente a esto que también maneja Intel. Estas, este, perdón, este, en vidia. Esta, este soporte adicional. Sí. Y estamos viendo que en juegos no son todavía capaces de optimizar los drivers al 100. Y todavía quieres sacar una línea profesional que va a requerir todavía más expertise, más soporte a los drivers. O sea, perdón, pero si fueras a hacer una inversión de este tipo, por ejemplo, ya viéndolo en un negocio, ni de chiste te metes con Intel. Te vas a, te vas a AMD o te vas a, a NVIDIA. O sea, porque no te vas, no te la vas a jugar a hacer tu inversión de, pues, ¿qué te gusta una estación de trabajo, güey? Unos 10 mil dólares, tranquilamente, para una estación de nivel profesional, ya para trabajos de arquitectura, para trabajos de simulación. O sea, no te vas a arriesgar con una tarjeta que igual y no jala, porque todavía la están trabajando. O sea, es lo que me saca mucho de onda con este anuncio. Mira, aquí te va algo. No sé si conozcas a este chavo. Y Postbox se llama. Le llaman el Stream Professor, güey. O sea, es el, es el, el creador de contenido para stream. Todo lo que tenga que ver con aprender a usar, eh, OBS, extensiones, todo para tu stream. Es el. Micrófonos, él es. Él es el bueno. Ahora, él hizo una reseña completa. Ponle un oso, güey. También le pongo un oso. Él hizo una reseña completa sobre ARK, pero más sobre streaming. Ok. Y dice que, porque tiene, ARK tiene un encoder que se llama AV1. Que es nuevo y que supuestamente promete calidad muy alta con archivos muy, muy pequeños de video. Y que la calidad de video va a ser mejor. Y al parecer, por lo menos para streaming, es una bestia. ARK es una bestia. O sea, ves en movimiento, no sé si se alcanza a apreciar, pero... El Mven, que es el de NVIDIA. Si quieres, escríbelo, porque para los que nos están escuchando, porque también yo desde aquí no alcanzo a ver mucho. Eh, se ve un poquito más borroso todo lo que es este... El Mven, que es el de... Que es el de... NVIDIA. Y se ve un poquito más clarito el AV1 de Intel. De verdad, de verdad, el encoder de Intel es muy bueno para streaming, para captura de video. Y aquí vemos más o menos, este... Cómo se compara el AV1. Son estos dos, están a tope. Comparado con el más bajo, que es el de AMD. Que el mismo de Intel, pero el de las... Uno más sencillito. Pero todo lo demás, miren cómo vamos aquí. AV1, AV1. Y Mven se queda también abajito. O sea, de verdad, de verdad. Es una bestia el encoder. Entonces, puede... Puede que para... Cosas de productividad, no tanto para jugar videojuegos, sea una buena opción. Pero el problema también es lo que dices. La estabilidad. O sea, ¿con qué confianza una empresa... Que tiene... No se puede dar el lujo de... De invertir a lo bestia. ¿Con qué confianza le van a dar lana a estos güeyes? Porque estamos de acuerdo que no van a comprar una computadora. Van a comprar... Un estudio pequeño, güey. Un estudio pequeño con... ¿Qué te gusta? Unas 6 a 10 estaciones de trabajo. Buenas estaciones de trabajo, señores. Estamos hablando de inversiones de 6 mil a 10 mil dólares. Cuando... Más o menos. No se van a dar el lujo de agarrarle una que no les vaya a dar el jale. Bueno, no falta el que quiera usar su tostadora para hacer ese tipo de trabajos, ¿verdad? Pero... Pero... Digamos, una empresa seria, vaya. Vamos a hablar de una empresa seria que sabe en lo que está invirtiendo. Disney. ¿Cómo se va a dar el lujo de... Disney, Pixar, DreamWorks. Sony Animation. Iluminación Studio. Skydance. Pero esos, güey, ya los mató Disney. Ya los murieron. Ya los murió. Este... La morición. Mira, nos están preguntando aquí, este... ¿Qué nos supone que ya los canceló Intel? No. Intel está evaluando cancelar el proyecto completo. Pero lo más probable es que si cancelan el proyecto, como quiera vendan ARK, Alchemist, la primera generación, porque ya tienen los chips. Simplemente la segunda generación, Battlemage, ya no. Y van a deshacer toda la división y todo ese rollo. Eso es lo que están evaluando. Pero yo creo que ARK, Alchemist, la primera generación, sí la sacan. Sí, pues ya hicieron todo el R&D. Y mira, acá nos están recomendando su Xiaomi Poco X3 Pro. Muy buenos esos. Están diciendo que calidad-precio, Xiaomi. Eh, Xiaomi no nos pagó por ese anuncio, güey. No, no, no. Yo estoy repitiendo un meme. No estoy haciendo ningún anuncio, discúlpame. Que, por cierto, una marca de celular nos contactó para ver si queremos hacer contenido con tus celulares. Quizá nos están viendo. Entonces, este, ahí si nos están viendo, estamos esperando su respuesta. Ah, no, nosotros no, no, no cobramos. Porque todas son reseñas éticas. Son préstamos, señores. Sí, y luego se lo regresamos y no lo quitan y nos quedamos sin nada. Mal acostumbrados. Estaban hablando con Yeyo ayer. Le pregunté que cómo se ha sentido con la... ¿Quién es Yeyo? Ah. Ah, no, sigue, sigue. Bueno. Nuestro co-host en gpi.show, para que sepan. Le preguntaba que cómo se sentía con la laptop nueva que le dimos. Nueva, o sea, es una laptop viejita mía. La prestamos porque cuando teníamos la laptop de Intel, la fregoncísima, la de la 3080 Ti, él la tenía, él la estaba usando. ¿Cuánto nos duró el gusto? Como tres meses. Y él la estaba usando para editar, para, pues, lo que fuera. Para jugar Apex, monastinas. Para jugar Apex. Y le estaba preguntando, oye, ¿qué tal te sientes con esta? No, pues bien. Oye, y en comparación del otro, dice, güey, cualquier computadora que toque es basura para mí ya, güey. Agarro cualquier computadora de amigos y dice, ya no puedo. Sus estándares ya están acá. Dije, estás dando cuenta que estás hablando de una computadora que costaba como 80, 90 mil, 100 mil pesos, ¿verdad? Dice, sí. Y estoy hablando de verdad de regresar a eso porque no me acostumbro. Dice, me echó a perder esa computadora, ya no puedo. Agarro la de mis amigos, agarro la mía y digo, ¿qué porquería es esto? Es como el episodio de Rick and Morty donde se siente, donde se mete en un área como que está completamente angulada. En plana perfecta. Ajá. En plana perfecta. Y dice de que, oh, oh, oh. Y se sale de que, ah, todo está choco, maldita sea. Sí, literalmente, así se siente. Así se siente, así se siente exactamente. Ah, fíjate que a mí me pasa porque tengo la computadora de escritorio. En un episodio anterior, JB me proporcionó una 1080. Yo estaba trabajando con dos 760 sincronizadas. Que ya no jala eso de... Ya no jala, pero vaya, se usaba, ¿no? Antes, sí. Estuve con una 1080 y pues estaba muy chingón porque para hacer estos renders de este cotorreo y preparar los clips para GPI y eso, trabajaba con eso y me subió un montón la calidad. Ahorita traigo una 2080 también que me proporcionó JB porque se regresó a la 1080 para hacer unos benchmarks. Y la verdad, raza, es que es otro mundo. Y luego me tengo que regresar a mi laptop personal. De verdad, ya no me has dicho cómo te habías sentido con esa. Es que para... No la he usado para jugar ni una sola vez. He tenido demasiada chamba. Pero para regresarme acá a trabajar, luego no quiero ni trabajar en mi laptop personal porque me fastidia que es tan tardado comparado con la otra computadora. La otra computadora se sentía como mantequilla. ¡Vámonos! Te hizo elitista, güey. Me hizo elitista. Me hizo peserdo. Y por cierto, video de la próxima semana viene sobre... Ya les había comentado, ¿no? Al principio del podcast sobre el muchachito que nos dijo es que el i7 de cuarta generación es más potente que tu i3 de la computadora que estoy recomendando yo. No es cierto. Esta cosa tiene como un 30% más de poder. X. Casualmente, él tiene un i7 de cuarta generación. Y vamos a hacer un video comparando el i3. Vamos a hacer benchmark y todo. Comparando el i3 de doceava generación con el i7 de cuarta para demostrarle por qué importan los saltos de generación y generación. Y no nada más es, ah, el i7 es mejor que el 5 y el 5 que el 3. Para que vean cómo ha ido cambiando y cómo de la cuarta a la doceava generación el nivel de poder, aunque sea del más bajo que es el i3, está muy por encima de lo que teníamos en ese entonces. Va a estar interesante. Así que síganos, ya saben. Y estén pendientes. La próxima semana llega ese video. ¿Y la siguiente semana? Y la siguiente semana tenemos un estreno, señores. Y también me voy a largar a la Ciudad de México por unos días porque el 25 de este mes, señores, se los digo a todos, es el Día del Gamer. Sí, entonces... ¿El Día del qué? El Día del Gamer. Ah, del Gamer. Es nuestro día. Entonces, eh, me invitaron a una fiesta de ahí, de, de Dell, de Alienware. Nos invitaron a... No me van a llevar, o sea, nomás me dijeron, ¿quieres caer? No, 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 tú di que sí, tú di que sí, ya te llevaron. No. Me dijeron, ¿quieres caer? Y yo, sí, ah, huevo. Tuve que comprar mi... Se están haciendo los de desear, güey. No, 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 voy a hacer networking, según yo, y voy a tener... Voy a terminar borracho en un callejón en la Ciudad de México. Y así la dices ahora, güey. En una bañera sin un riñón. Sin un riñón, güey. Con un letro pintado en la pared. Llama a una ambulancia. No, pero sí, vamos a estar ya, y este... Creo que vamos a hacer un videíto de viaje. Vamos a ver qué nos tienen. Y también voy a convencer gente de que nos presten los productos Alienware para poderlos hacer unas revisiones aquí en el canal. Sí, güey. Es el objetivo, es el objetivo. Necesito un upgrade para mi laptop, güey. Alienware ya está bien. Todos ocupamos... Todos ocupamos upgrades para... No, sí, tú sí ocupas una, ya tú eres el que sigue para... Sí, la verdad es que sí, pero... Toda esa arma... ¿Qué no? ¿Ya pasó julio? Sí, estamos en agosto. Bueno, según ellos era el Día del Gamer. A lo mejor también ellos se equivocaron, bro. Total. Dice que el Día del Gamer es el 25, no estoy seguro, pero... La festividad es la excusa. Va a haber tacos y va a haber cheve. Me importa poco lo demás. Si te dicen, cae la peda. Pues no preguntas. O sea, caes. ¡Caes! Bueno, bueno. Vamos allá a lo... A lo último. También continuando con Intel. Porque, señores, de verdad es que no se lo están acabando. No conforme con todos los problemas que están teniendo con sus GPUs. Por si esto no fuera suficiente, también están teniendo problemas con sus CPUs. Ahora, la generación 13, Raptor Lake, que llega a finales de este año, está en camino. Todo tranquilo. Va a tener... Va a ser una mejora pequeña sobre los de 12a generación. No va a ser la gran cosa, porque de hecho están basados sobre la misma arquitectura, más o menos. Entonces, no se espera un salto tan grande. De hecho, tristemente, se espera que AMD arrase con ellos. A lo que he estado viendo, Navi... Creo que es 4. Con la serie Ryzen 7000. Es una bestia. O sea, Ryzen va adelantado en su calendario. Si quisieran, ellos lo pueden lanzar ahorita. Pero no. Como que quieren tener un buen inventario para poderle vender a todos. Quieren avergonzar Intel. Y van a lanzar hasta septiembre. Quisiera tener el contacto de PR de AMD. No me han contestado. Erraza. Etiquétenlos en... Etiqueten en AMD. Etiqueten en AMD. Díganles. ¡Eh! ¡Eh! Los están buscando acá para... Hagan un clip. Haz un clip de este cachito, güey. Porfa. De que Erraza, tínenos paro. Etiqueten en AMD. Díganle que se nos pongan en contacto con nosotros. Que queremos probar su serie Ryzen 7000. Según lo que sé, ya empezaron a mandar NDAs para empezar a dar las pruebas. Los demos para que empiecen los reviewers a hacer sus benchmarks. Que sería lo que hayamos aquí. Entonces. Entonces, es el momento. ¿Qué está pasando ahora con Intel? Acaban de volver a retrasar la producción de la 14ª generación. La 3ª generación es la que se va a lanzar, o se iba a lanzar en 2023. Y el año pasado, lo curioso es que Intel había anunciado que iban a subcontratar a TSMC para que les ayudara con la producción. Pero porque tenían una arquitectura en, si no me equivoco, eran 3 nanómetros. Una tecnología más pequeña. Y para poder cumplir con la demanda, iban a darle parte de la producción a TSMC. Pero al parecer están teniendo problemas. Intel, de manera interna, para echar a andar su parte de este nodo de manufactura. De 3 nanómetros. Así que ya echaron todo para atrás. Y la producción va a empezar hasta finales de 2023. O sea que probablemente estos procesadores, la 14ª generación, no van a llegar sino hasta 2024. Significa un año completo donde Intel no va a poder sacar nada. Nada. Ni la Sark. Es gravísimo. Ni los procesadores. ¡Gravísimo! Están, pero que si se los está llevando la que se los trajo. Al thumbnail, güey. Sí, sí, vamos a ver al thumbnail. Literalmente así se siente. Esto también está afectando a TSMC al parecer. Porque prácticamente están quedando sin clientes para su progreso de 3 nanómetros. Los únicos que lo van a utilizar van a ser Apple para el chip, ¿no? El chip, ¿cómo se llama? El A17 Bionic. Pero pues sí, de hecho aquí está el reporte completo de Trendforce. Intel retrasa sus órdenes a TSMC. Así que la expansión de 3 nanómetros para TSMC se está haciendo cada vez más lenta. Turbo F. Y aquí están los únicos que van a quedar como productores de 3 nanómetros. Apple. Para el próximo iPhone. Perdón por terminar una nota como que aguitada. Pero te tengo una nota feliz. A ver. ¿Era la sorpresa? La sorpresa que te dije. No lo leas. Un científico francés. No, no la puse ahí. Precisamente lo hizo. Un científico francés reveló la primera fotografía de Próxima Centauri. Ok. La estrella más cercana a nuestro sistema. Yo pensé que la estrella más cercana era la Yuridia, pero... Esta... Es una foto que de acuerdo acá al señor Etting Klein, o no sé cómo se llama. Es este... ¿Cómo se llama? Está a 4.2 años. Foto de Próxima Centauri. Y fue tomada por el... El este... ¿Cómo se llama el nuevo telescopio? James Webb. ¿Notas algo raro? Ah, por cierto. Para aclarar... Para aclarar... Para aclarar quién es este tipo. Digo, para que sepan. Este güey es el director de la Comisión Francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica. O sea, ¿es un funcionario científico de verdad? No es cualquier hijo de vecino. Exactamente. Eh... A lo mejor algunos de ustedes ya lo notaron. Es una rebanada de chorizo. El tipo... No, no fue noticia falsa. Tengo... Tengo malas noticias para ti. Esto lo vi en Reddit. ¿Lo viste en Reddit? Sí. Ah, maldita sea. Ya lo habías visto. Resulta que acá el señor, don científico francés, quiso trolear al internet completo, al mundo completo. Y lo hizo para demostrar un punto. Que no debes de creer a ciegas todo lo que ves en internet, a pesar de que venga de alguien que parece como una fuente semioficial. O sea, todo lo que diga JB en este podcast, todo lo que diga él, todo lo que diga, cuestionenlo. Cuestionenlo para que venga alguien en los comentarios y nos haga tráfico. Para que se peleen y nos insulten y luego ya ustedes nos defienden y así nos vamos y elevamos el contenido. Quería nada más terminar con eso. ¿Tenemos algún comentario extra? ¿Algo que... que tengamos por ahí? ¿En TikTok? Sí. Adelante, chicos. Nos dice acá Erizo Slump. Pepperoni. Pepperoni. Y Daniel Ortega BZLA nos manda saludos desde Medellín. Daniel, un corazónzote hasta allá, porque, pues neta, somos internacionales, perrillo. Qué padre. Ah, que por cierto, somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos, ¿eh? Nada de que somos hispanoamericanos, compadre. Una persona ahí llegó a los comentarios, supongo que de España, y dijo, ustedes no son latinoamericanos. No, 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 no. Son hispanoamericanos. Ustedes no son. No te burles de los acentos. Suficiente tienen con que... Con que... O con David Tan. Te voy a contar la más nueva. Galleta, galleta, metralleta. She-Hulk, la... ¿Cómo se va a llamar? She-Hulk en Estados Unidos, She-Hulk Attorney at Law. Ajá. En México, bueno, en Latinoamérica en general, She-Hulk, abogada de superhéroes. Ok. En España, She-Hulk, abogada Julca. ¿Abogada qué? Julca. ¿Qué? Julca. Bueno, total. Llámenle, gente, y que me den los datos para hablarle al tipo que autorizó eso, porque Dios... Dardevil se llama... Dardevil se llama Dan Defensor. Ya saben los de Wolverine, ¿no? Loves, ¿no? Aguja Dinámica, Glotón. Galactus, ¿sabes cómo se llama Galactus en los cómics? ¿El Devorador de Planetas? Alberto el Hambriento. Dios mío, santo. Su cara de excepción. Total, el señor vino y dijo, ustedes son hispanohablantes, no son latinoamericanos, y le responde, me voy abajo, en Brasil he abandonado el grupo. Ay, neta, sí se la bañó el compa. Sí, un saludo. Un saludo a España. Tengo amigos allá y la verdad, los quiero un chingo. Yo también. Pero su compateta, sí se la... Sí se la bañó. Sí se la pellizcó. No, y luego me acuerdo que era también de... Ay, ¿qué otra cosa nos dijo? Que por cierto, ya arreglaron Dragon Ball, ya no dicen onda vital, ya agregaron al doblaje. ¿Ya dice Kamehameha? Ya, ya arreglaron todo eso. Ay, hasta que vieron la luz. Es que fue demasiado bullying el que les hicieron a internet cuando se dieron. Fueras tener renta en Julka. Ay, no, ¿neta se llama así? Ajá. No me estás... No, es neta. Julka es el nombre en España de She-Hulk. Ok. Entiendo que es complicado. Julka todavía se entiende. She-Hulk. Pero, ya ponerle más cosas... ¿Abogada Julka? Abogada Julka, no, o sea, déjale... Es más, déjalo en Julka. Si así se llama de toda la vida ya en España, ok, pero déjale Julka. Pero no le pongas abogada Julka. Se llama She-Hulk, abogada Julka. O sea, no. No, maldita sea. Ahorita que está... A ver, que no hace poco los franceses también le creyeron que a Kojima había sido el... el... moridor, el que le hizo la morición. El desdividor. Sí. De hecho, lo hablamos en... Fue un francés también, un político francés. Hace que se fue dos, tres semanas en GPI. Un poquito más. En GPI.show lo platicamos. Aquí también. Ah, también fue aquí. Aquí también lo platicamos. Ok. No, pero también para hacerle propaganda a GPI Show. Hablando, por cierto, de mi papá Kojima. Saludo. Kojima. A donde quieras que estés, dulce príncipe. Ponle un Oxxo, güey, también. Hoy cumple ocho años. P.T. El Playable Teaser de Silent Hills. es el juego que nunca llegó. Te iba a preguntar, PT. Perdón, le pegué el micrófono. El que hizo con Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Ese demo, ese Playable Teaser. Y que luego lo quitaron de... Que fue el desmadre con Konami, todo eso. Cumple ocho años. Ocho. Hace ocho años que se empinaron... Que Konami se empinó a Kojima, lo humilló, le hizo hasta lo que no. Pero hay un Dios que todo lo vea. ¿Qué dijo Kojima? Es tu pérdida. Hay análisis del juego. Bueno, no del juego, de PT. Que... Como que es una alegoría a mentársela a Konami. Hay varios clips de audio donde dice que... Mi papá vestía trajes y se iba todos los días a trabajar. Se creía tanto con él y sus compañeros. Pero voy a regresar con todos mis juguetes y como que... Tipo jurando venganza. Y muchos lo toman como un mensaje de que Kojima ya sabía que lo iban a correr. Y metió todo eso como una especie de hacerse la de tosa a Konami. Ya. Y por eso Konami se... Se enojó tanto que se le... Como que se sintió avergonzado por esos mensajitos sutiles. Ya sabes que los japos también son bien. Son de sonor. De sonro tu vaca. Un saludo también para... Bueno, no es de Mulan. Pero... Y es china. Pero bueno. Un saludote ahí para el buen Omar que está ahí en los comentarios. Nos dicen acá Piscina de la Muerte a Deadpool. Piscina de la Muerte. Ah, eso lo ponen en... ¿Sí se llama así? No se llama Piscina de la Muerte. Yo sé que había un comercial. No, no es cierto. En el test run en el cortito de prueba que hicieron para la película de Deadpool el que se filtró el que alguien que no fue Ryan Reynolds lo filtró cae a un carro y le dice Hola, mi nombre es Piscina de la Muerte. Pero, o sea es el idioma originario. Claro, claro, claro. Más es el wey disc hablando español. Piscina de la Muerte. Bueno, no. Al parecer en España se llama Masacre. Masacre. ¿Soy chido? ¿Eh? Por lo menos no es Dan Defensor o Alberto el Hambriento. Ay, vato. ¿Quién autorizaba esos nombres? No sé. No sé si porque sea una población un poco más pequeña los presupuestos de traducción y de localización sean menores y sea una cuestión de orgullo de idiomas donde buscan hacerlo lo más diferente que se pueda para como que no integrar influencias o no aceptar influencias externas. Puede ser un ángulo por ese lado porque sí hay una distinción creo yo en esa cultura. Hay curiosos. Oye, Rápido y Furioso al principio era a Todo Gas. A Todo Gas. Bomberman porque estaba prohibida cualquier mención. No sé si en España nada más o en toda Europa había una prohibición a la mención de bombas. En general posiblemente sea por un caso cultural en toda Europa. Don Pepe y sus globos. Lol. Escuché con madre que se te cayó así como Oh, rayos. Sí. Piscina de la muerte. Tiene la idea de mantener el idioma. Sí, también yo creo eso, Omar. Ahí ponrad, nitro. Sí. Una última pregunta por la pregunta con este forastero errante. ¿Qué monitor entre 4 a 5 mil pesos recomendamos? Vamos a darlo. ¿Cuánto te costó el tuyo? ¿El mío? ¿Entra en ese rango? No, el mío me costó como 14. No sé. Ah, su madre. Como dos meses de mi salario. A ver, vamos a a ver, monitor. Tiene que ser 1080p. Este 1080p. ¿Y PC? Va a venir siendo un VA, güey. O quién sabe. Mira, por ejemplo 27 pulgadas, 60 hertz. aunque no me convence. No, 120. Quiero uno de 120 hertz. Sí, mira. Hay 120 hertz. GPI, GPI. GPI, GPI. Mira, por ejemplo está este que es... Oye, buenísimo, eh. AOC, muy buena marca. ¿Es como el tuyo? Es como el que yo tengo. 1080p. 144 hertz. Ok. O sea, dice 165, pero eso tienes que overclockearlo y puede tener algo de inestabilidad. Lo garantizado es un 144. Tiene FreeSync Premium. Está muy bien. 24 pulgadas. 4,400. Yo creo que ese te puede ser. Déjame, te paso el el este el vínculo ahorita. Pero señores, ¿quieres aventarte el otro ya para salir de... Raza, a los que nos acompañaron el día de hoy se los agradecemos muchísimo. Gracias totales. Neta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como saben, semana a semana nos estamos viendo aquí. Pixelers. Viernes. JB Pixel, todos los viernes. Estaremos hablando de las noticias de tecnología de la semana. Siete y media. Siete y media, aproximadamente. En siete y media y ocho, en caso que se nos complique un poquito, pero intentamos procurar que siempre sea puntualmente a las siete y media. Siete y cuarenta, así de que nos la bañamos más tardar. Tenemos estrenos nuevos próximamente. Estén checando los canales de gpi.show, que es el canal de noticias gaming que tenemos, donde sale JB, aquí el co-host, con Yeyo Kamikaze. Este, Chebecun, por mi parte, donde estoy yendo a todos los festivales que se me topan y se me pasan enfrente y estoy haciendo relajo con todos ustedes. En el machaca lo cargaron. En el machaca me cargaron. Hubo un chavo mamadísimo, que así es como si nada, véngase. Sí, su brazo era mi cintura. Ese güey lo cargó y él, ahorcame por favor. Y así como que, tranquilo viejo. Y luego una amiga gótica, este, que de hecho es mi co-host en Dame de Sibel, un proyecto que estamos empezando a partir de la próxima semana. Ya se las tenemos pasando. Este, tiene también su, no, su hermana, le estaba pidiendo que me bajara el cereal porque está bien alta también. Que te pise, No, no, ese yo no lo dije, ojo. Ella, ella dijo. Ella dijo. Y luego también estamos hablando de, pues las noticias de GPI, Chebecun, Dame de Sibel. Tenemos unos estrenos también de contenido. Estamos haciendo unas experiencias en VR que le llamamos Mi Primera Vez en VR. Eso, esto era secreto, pero bueno. Eso es todo secreto, pero aquí es la Premiere. Yo creo que para de unas dos semanas llega, a lo mejor esta semana que viene no, pero la siguiente. ¿Llegará en GPI o llegará en Pixellers? Pixellers, es Pixellers. Pixellers, perfecto. Es Pixellers. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden encontrar también on demand en YouTube, en Pixellers, a partir de los sábados ahora a las 2, 3 de la mañana. Se sube el video on demand para que lo puedan revisar. O si quieren escucharnos nada más en formato de podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y donde sea que escuchen sus podcasts, estamos disponibles. ¿Tenemos algún último comentario además para revisar en TikTok? Acá nos comentan justo en mi pobreza. Ah, bueno, cuando estamos hablando del precio de tu monitor. Voy a darle un trago a mi tono ya. Oye, Doctor Muerte, Doctor Doom, sí, se llama Doctor Muerte. Ah, ¿entonces se llama? Sí. Vaya, vaya. Sí. Bueno, ya está el link del monitor que vimos aquí en el chat de Twitch y dice otro compa, ¿se lo querían llevar a su casa? Yo creo que sí, yo creo que sí me quería llevar a su casa el compa. Este, si le andas poniendo un clima sin pedo, sí, sí le ando poniendo un clima. Sí, sí le ando poniendo un clima, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Perdón, me dio mucha risa. Este, pero pues hay... ¿Jungla de cristal también? ¿Cómo no? ¿Cuál es de jungla de cristal? Si no me equivoco, era la de duro de matar. Ah, yo pensé que la fortaleza de Superman, ¿no? No, 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 jungla de cristal, según yo, era, sí es duro de matar, sí es die hard. Ah, ok. ¿Neta así se llama? Sí. Ey, duro de matar está más feo. En ese, esa peli, en específico, porque duro de matar tradujeron aquí en Latinoamérica palabra por palabra, güey, y eso no significa die hard. Sí, no, neta no. Está feo, la verdad, está feo el título, está mal hecho. Pero bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Un saludo a todos. Bye. Cuídense. Woo.